Hola buenas, hoy os traigo un truquito para que vuestro conga consuma menos energía y por lo tanto nos cueste menos dinerito Bien, para comprender este truco tenemos que saber las tres formas en las que un conga gasta energía Que es básicamente, primero, la base, la base esté en carga o esté suelta, consume energía Segundo, el conga cuando está en su base consume energía para recargar su batería Y tercero, una vez que ya esté cargada la batería pasa a modo de espera y eso también consume energía En concreto, la base sola consume aproximadamente unos 0,4 vatios El conga en carga consume unos 28 vatios más o menos Y cuando ya está cargado consume unos 3 vatios más o menos Pues bien, de estos tres modos, el que más consume, aunque parezca mentira, es cuando está en espera Cuando tienes las dos lucecitas azules y está en espera básicamente a que en cualquier momento lo puedas lanzar Pues bien, eso nos puede costar aproximadamente unos 15 euros al año Mientras que la base te puede costar unos 2 euros al año Y la carga de lo que es el conga, si lo usáis un par de veces por semana os puede salir por unos 3 euros al año Estoy hablando al año Pues bien, nos podemos ahorrar casi todo lo que es la parte más cara, por decirlo así Los 15 euros esos que consume cuando está en espera nos lo podemos ahorrar Con un truquito bastante sencillo Bien, pongamos, bueno, este está cargando pero llegaría un momento en el que estuviese en espera Pues hay un truco para hacer que el conga deje de estar en espera y no se le agote la batería Actualmente según está así, con el conga encendido, si apagas la base Deja de cargar evidentemente, se queda en azul y sigue funcionando Aunque parezca que no, esto tal cual está, en aproximadamente 2-3 días la batería está muerta Si lo queréis lanzar para que funcione, en 2-3 días ya apenas podría hacer nada Por lo tanto, si queréis que esté activo para cualquier momento debería de estar, según el fabricante Debería de estar conectado a la base y funcionando Pero hay un truquito para hacer que esto no tenga por qué ser así Y el truquito es apagar la base Y una vez que esté en azul, apagar el conga O sea, si pulsáis el botón de encendido y lo dejáis pulsado No sirve, por cierto, usar el botón del mando Bien, así ya no podría funcionar ni hacer nada De hecho así, si mandáis cualquier cosa, os dirá que está offline Y básicamente este es el modo que se usa cuando lo compras y viene apagado Y lo bueno de este modo es que si tenéis, como yo tengo una regleta Lo único que tenéis que hacer para activarlo es encender la regleta Esto activa la base y la base activa el conga Esto también lo podéis hacer de forma también muy fácil con un enchufe inteligente O sea, podéis colocar en una regleta un enchufe inteligente Dejáis la regleta conectada y podéis apagar el enchufe y luego apagar el conga Con lo cual, en este modo ya no gastaría absolutamente casi nada Yo lo he llegado a tener prácticamente una semana en este modo Y lo coges, lo enciendes y funciona a la perfección A lo mejor se pone a cargar y carga 10 minutos, 15 Y en 15 minutos está completamente cargado a tope Pues así, que podríais dejarlo así un mes Y luego tranquilamente encenderlo Para encenderlo sería darle al botón Pero para darle al botón, si está el conga en el suelo Hay que agacharse, pero sin embargo Si tenéis conectado esto a un enchufe inteligente Lo único que tenéis que hacer es encenderlo desde cualquier móvil Esto encendería la base La base enciende el conga Y el conga podéis lanzarlo tranquilamente desde cualquier teléfono Con lo cual, no haría falta ni siquiera que estuvieseis en casa De esta forma, el conga no se descarga La base no gasta Y el modo de espera es prácticamente nulo Porque no consume absolutamente nada Y el gasto, aproximadamente, de usándolo unas dos veces por semana Que se podía ir a unos 20€ al año aproximadamente Pues se quedaría en más o menos 5 o 6€ al año O sea, que reduciría yo bastante Sí que es cierto que estamos hablando de unas cantidades Que tampoco son muy altas Pero también hay que tener en cuenta que Si no está conectado y no está cargando permanentemente Lo que es la batería sufre menos Y en sí el aparato sufre menos Por lo tanto, a la larga os durará mucho más Que si está permanentemente conectado a la red eléctrica Así que nada más con respecto al truquito Para que vuestro conga consuma mucho menos dinero Y mucha menos energía Un saludo y hasta otra Si te ha gustado este vídeo Dale like y comparte en tus redes sociales Si no te ha gustado este vídeo Dale like y comparte en tus redes sociales Y si quieres ver más Suscríbete y dale a la campanita Y si quieres colaborar con el canal Siempre puedes hacerlo a través del link de Patreon Que se encuentra en la caja de comentarios Un saludo ¡Suscríbete y dale a like!